Vámonos con nuestra psicóloga, la licenciada Carla Lizárraga. ¿Cómo estás, Carla? Feliz de visitar a las estrellas y siempre aprendiendo, conociendo, conviviendo y compartiendo con todos nuestros corazones que nos ven. Ándale, ¿y cómo aprendemos nosotros de parte de ustedes también? ¿Cómo aprendemos todos de todos? Porque a veces nos sentimos súper expertos, pero solo en una materia y en una partecita. Es tan grande las oportunidades que tenemos de aprender de unos, de otros y el ser compartidos. Y en este grupo de Arriba Corazones, eso es lo que nos identifica. Ándale, lo que dice nuestro público. Sí, sí, sí. También que aprenden de aquí de Arriba Corazones. Y aprender. Y el día de hoy vamos a hacer, más que aprender, más bien vamos haciendo un análisis, porque el tema de hoy es, ¿por qué no cumplimos nuestros propósitos del año pasado? ¿Qué es lo que pasa con esa parte que no se cumplen o no se cumplieron? Entonces los invito a reflexionar, saquen su listita y si no tienen listita, mentalmente. Yo prometí o yo mi meta era, mi propósito era, bla, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo general, ponemos muchas metas en esas cuestiones y a lo mejor en ese momento dices, ahora sí lo voy a hacer. O a lo mejor cuando estás con las uvas, ahora sí voy a cumplir esto este año. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no lo cumplimos. Uno parece ser que nada más lo decimos, la meta total, y no le damos seguimiento. Entonces, esos no son propósitos, realmente son deseos que tienes en el momento y que tienes a lo mejor mucha motivación y mucho entusiasmo para hacerlo, pero que no se le da seguimiento. Yo te invito que hagas una lista ahora de esos del pasado que no, olvidémonos de esa parte. Y ahora veamos el cómo sí lo podemos hacer y ya, vamos a identificar cuáles son las cuestiones que no hicimos, por los cuales no cumplimos nuestros propósitos. Entonces, vamos haciendo la lista, está bien, hacer la lista, y vamos clarificando con cada una de ellas, cuál es el propósito que yo tengo. Y hacernos con cada una de ellas las siguientes preguntas. Este propósito, esta meta que yo tengo para este año, ¿qué valor tiene en mi vida? ¿Qué valor y qué significado tiene en mi vida de cumplirla? ¿Cómo se modificaría? ¿Qué valor tiene? Y poner valor, hasta podríamos hacer un valor numérico. Si tiene un valor 10, que es lo máximo, es guau, ¿va a cambiar mi vida si cumplo este propósito? Pues le pongo 10. Y así con cada una de ellas. Con cada una de ellas ir planificando. ¿Cuál es el valor, cuál es la importancia que tiene como valor en mi vida? Y qué tan entusiasmado, qué tanta energía tengo al cumplir esta meta. Otro de los errores que a veces cometemos es que nos imaginamos, ya me vi cumpliendo este propósito, esta meta. Ya me vi aprendiendo el inglés, ya me vi hablando inglés, ya me vi super fitness, ya me vi super saludable, ya me vi ahora sí poniéndose en esos jeans, o sea, ya me vi hasta manejando el carro, lo que sea que tienes. Te imaginas. Pero nada más nos imaginamos obteniendo esa parte. Y está bien, pero nos falta la otra. ¿Ya te imaginaste levantándote a las 6 de la mañana yendo al gimnasio? ¿Ya te imaginaste en esas cenas con los amigos diciendo hasta aquí no gracias? Y entonces hay que ver la parte de qué, cómo lo logro, cómo me voy a sentir, qué tan importante es para mí, pero qué tanto entusiasmo también tengo de hacer las acciones que necesito para llegar a ese propósito. Y por otro lado, y con cada una de las metas, porque cuando hacemos esa práctica en consulta con los alumnos, que tenemos esa clase, a la hora que ya analizamos qué necesito hacer para cumplirlo, ay pues fíjate que ni siquiera es tan importante para mí. O que a lo mejor son otras las metas, no esta meta en específico, no que no lo pueda lograr, pero es más importante o es más importante otra. Otra de las cosas, con cada una de las metas, preguntarme, ¿cuál es la impulsividad en estas acciones que me impiden lograr este propósito? Supongamos que quiero ponerme en un peso saludable o en una figura más saludable, etc. ¿Qué va a implicar? Pues el hacer ejercicio y a lo mejor va a implicar también las dos más comunes, que la mayoría nos ponemos cada año, hacer ejercicio y alimentarte sanamente. ¿La impulsividad cuál sería? En materia de comida, pues que si se me atraviesa el pastrecito, el panecito, el molito, las enchiladas o el plan de alimentación, mi impulsividad a comérmelo. Entonces, tengo la oportunidad de trabajar en la impulsividad y hacer y planear un plan de acción para aquellas cuestiones que la impulsividad me va a impedir llegar a mi propósito. Y con cada una de las metas vamos valorando y por favor, escoge una. Haces el plan y luego, porque luego nos llenamos de metas. Y ya por último, no dejar que nuestras metas, nuestros propósitos, dejarlo al final. Que esa meta, dividirle sus metas y es recomendable que lo lleves a una acción diaria que sume a ese propósito. Porque lo revisamos ya luego, pues ya viene diciembre y ya estamos revisando. Y en marzo nos olvidamos, o en febrero, o ya en los tamales ya nos olvidamos del propósito. Entonces, hay que llegar un plan, un tratamiento y déjame te digo, que si lo puedes soñar, por supuesto que lo puedes lograr con un plan, con una estrategia y con un propósito a seguir a cumplir tu sueño. Perfecto, muy buena, muy buena orientación y lo que tenemos que hacer y sobre todo para el próximo año, ¿cuáles son sus propósitos? Pero por favor, que nada más pongan uno o dos con eso para cumplirlo, porque es como tú mencionas, haces una lista y a final del año no cumpliste ninguno. Y lo recomendaría es a lo mejor hacer los doce, pero que las acciones vayan enfocadas a la meta final. Exactamente. Lograr esos sub-propósitos que van enfocados a un propósito final. Uno grande y los demás que van enfocados a lo mismo. Pero también creo que los propósitos deben de ir de acuerdo a la evolución que vas teniendo en algún camino. O sea, por ejemplo, en el caso de Cineri, que está como conductora de un programa de televisión, pues quiero que la meta es que mi programa sea más internacional de lo que es. Porque si no eres conductor y de repente, no, es que quiero ser conductor de televisión, pues ¿qué has hecho para ser conductor de televisión? Puedo ponerme, la primera es, haz una lista de sueños y no te limites. Quiero ser, no tengo nada, quiero ser conductora de televisión. Sí, pero es el tiempo. ¿Cuáles acciones necesito para llegar ahí? Es correcto. Y entonces voy a durar 10 años, 5 años, 6 años, dependiendo de en el camino en que me encuentro. Pero puedes empezar a hacer el primer paso, porque luego a veces ese es el sueño y digo, no, pues me falta mucho. No, pues no tengo, no. Bueno, si realmente es tu valor, si realmente lo quieres, si es tu motivador y tienes las aptitudes y eso, puedes. Pero la meta será a largo plazo. Entonces nos enfocaríamos a la primer meta. Pues aprende a hablar, a que se te quite el nervio. Y entonces esa se convertirá en la meta de este año. Pero también siempre hay el hecho de que queremos el éxito y el éxito no es un destino, es una jornada. ¿No? Es una jornada y que a veces el éxito lo confundimos con cosas que no tienen valor en nuestra vida. De acuerdo. Entonces hay que enfocarnos a la búsqueda interna completa. De acuerdo. Más integral todo. Integral. De acuerdo. Gracias. A ver, Carla, si necesitamos platicar contigo, intensificar todo esto que tú mencionaste, tu número telefónico. Con mucho gusto. Al 33 11 12 19 74. Ahí podemos ayudarte a encontrar ese camino y hacer el objetivo más concreto y que sea más posible llegar a él. Perfecto. Gracias, Carla. Un placer. Que te vaya muy bien. Un placer. Felices fiestas. Bye.